Para comenzar el tutorial de LIOT vamos a darle click al botón de Get Started. Aquí dice que la propiedad más importante que tenemos que ver es la propiedad Display. Pueden leer eso después en el idioma que ustedes quieran. Dice aquí la propiedad Display. La propiedad Display es la propiedad más importante para controlar el LIOT. Cada elemento tiene una propiedad por defecto. Cada elemento tiene una propiedad por defecto en Display dependiendo del tipo de elemento. El valor comúnmente de propiedad Display es Block y Inline. Un elemento con la propiedad Display Block por lo general se llama un elemento del bloque. Un elemento con la propiedad Inline es siempre llamado un elemento en Inline o elemento en línea. Dice aquí Deep es el elemento estándar de Block. Un elemento estándar de Block comienza con una línea y se ensancha a lo largo de la izquierda y derecha. Otro elemento estándar de Block. Otro elemento estándar de Block. Otro elemento estándar de Block. Los formularios y los nuevos elementos en HTML5. Seleccionado de Block con HeaderFuralization. Ok. ¿Qué quiere decir esto es una propiedad Display? Me voy a trascoar. Si ustedes recuerdan. Hay una propiedad que se llama Display. Pueden buscarlo así en Display. Y aquí está CSS Display. Entonces estos son los valores. Estos son todos los valores que habla el tutorial que puede tomar la propiedad. Tiene un botón. Por lo general los otros son Inline y Block. Entonces. Vamos a hacer un ejemplo aquí. Vamos a crear un elemento aquí que se llame Deep. Un elemento Deep. Ok. Vamos a poner aquí. Ya lo que se llame Content. Content. Ok. Si reforzco esto. No estoy viendo nada. Ok. Vamos a agregar una clase. Para que nos guíen. Que es lo que estamos haciendo. Por ejemplo. Yo siempre la hago así. Guideline. Y aquí. Eh. Definimos. Mi. Nuestro archivo CSS. Definimos. Y aquí. El estilo. Va a tener un borde. De un pincel. Sólido. De moneda azul. Así decirlo. Y le voy a dar. No sé al sol. Le va a decir. Dash. Ops. Así. Ok. Entonces. Todo elemento que tenga esa clase. Va a tener un borde. Punteado. Ahí está. Entonces. La parte que quiero llegar. Es la que habla aquí. Que todo elemento. HTML. Tiene un valor por defecto. En su propiedad display. Todos los elementos. Tiene un valor por defecto. Entonces. Dice aquí. Que los elementos. Deep. Por lo general. Son un ejemplo. De los elementos. Bloque. Y que define un elemento. Bloque. Son elementos. Que se. Que se estiran. De izquierda a derecha. Todo lo largo. Hasta donde pueden. Y tienen un salto. De línea. Con una nueva línea. Y eso es lo que está pasando. Con este. Con este. Con nuestro elemento. Deep. Que tenemos aquí. Se extiende. A todo lo largo. Como pueden ver. Si yo. Copio y pego. Este. Este elemento. Varias veces. Pueden ver como. Se pone uno. Debajo del otro. Esto es porque. Los elementos. Bloque. Recuerden muy bien. Esto. Se extienden. A lo largo. A todo. A todo su. Ancho. Hasta donde pueden. Y hacen un salto. De línea. Ok. Eso es. Un elemento. Bloque. Eso es. Un elemento. Con la propiedad. Display. Ok. Y. El elemento. Deep. Por defecto. Tiene. Esa propiedad. Esa. Es muy importante. Recordar. Oigan. Eh. Otros elementos. Que tienen. Que son así. Son el header. El footer. Y el section. Ustedes. Pueden comprobarlo. Estamos. Creando. Por ejemplo. Un footer. Ok. Y. Aquí. Un footer. Y. Un footer. Y le ponen. La clase. Ahí. Para ver. Las comas. Que se extiende. El elemento. Listo. Pueden ver. Que se comporta. Como un elemento. Bloque. Siempre que tengan. Un elemento. Que se extiende. Lo largo. Así. Y que tiene. Un salto de línea. Que obliga. Que el elemento. Se ponga. Debajo. De él. Es porque. Es un elemento. Bloque. Inline. Inline. Lo que dice. Inline. Espan. El elemento. Espan. Recuerde. El elemento. Es el elemento. Estar. En línea. O. Inline. Un elemento. Inline. Puede. Contener. Texto. Y. No va. A. Deformar. El flujo. Otro ejemplo. De un elemento. Inline. Un elemento. Link. Ok. Vamos a ver. Voy a crear. Voy a crear. Ahorita. Voy a borrar. Lo que tenía antes. Voy a crear. Un elemento. Span. Y lo voy a poner aquí. Content. Span. Y lo voy a poner. Ahorita. Enline. Y ver. La diferencia. Entre un elemento. Di. Y un elemento. Span. No se expande. A su ancho. Hasta donde puede. Si no. Hasta donde. llega a su contenido para sólo 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 el tamaño sólo entonces tiene el tamaño de su contenido y no usó un salto de línea como que no usó un salto de líneas bueno para comprobar eso pueden ver que por el mar del evento que han seguido y se ponen uno de detrás de otro porque porque no se comportan como un elemento bloque lo que recuerda que hace un salto de líneas después de cada al final como podemos comprobar esto por ejemplo a este elemento de un ancho de 200 píxeles como pueden ver aquí llega hasta 200 píxeles aquí ahora si yo vengo y copio otro elemento píxeles debajo de otro que pueden ver cómo los demás bajan parado se hacen hacia abajo y no se ponen a su derecha porque tienen un salto de al final de cada elemento block hay un salto de línea nuevo a ver cómo lo traducen aquí y cómo lo comentan aquí y ahí comienza una nueva línea porque cada elemento lo que comienza una nueva línea por eso es que eso pasa eso no pasa con un elemento inline ok esa es la diferencia entre un blog y un line la propiedad no ya saben que es para ocultar un elemento la diferencia entre display y visibility es que ok vamos a verlo aquí vamos a desaparecer este elemento display no si le pongo display no se desaparece que estaba en medio y su espacio ocupado por los demás pero si uso visibilidad le doy solo hide pueden ver cómo se escondió pero su espacio queda todavía ocupado se le perece entonces al display y visibilidad aquí habla que hay otros valores que puede tomar la propiedad display que lo vamos a ver más adelante pero en todo caso me gustaría como práctica esto es muy importante que lo hagan es que empiecen a probar uno por uno como se comportan todos los elementos HTML que conocen hasta ahora por ejemplo por ejemplo los párrafos los elementos de párrafos que más ah no sé todos los elementos HTML que conocieron hasta ahora por ejemplo article que llamó HTML5 y empiecen a ver cómo cómo funcionan cada uno de ellos por ejemplo ahorita voy a ver con este con 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 porque si se van a dar cuenta realmente como cada elemento html tiene su propia propiedad y se comporta de una manera única, en este caso como pueden ver, vamos a crear otro elemento en el medio, vamos a borrar esto, entonces se pueden ver que el elemento ul que representa esta línea puntada de aquí afuera, porque es la que esta encerrando los elementos li pueden verlo aquí en la consola este es su elemento ul y este es el elemento li pueden ver como el elemento ul se distiende a todo lo ancho y sus elementos li hacen igual que le indica esto, esto le indica que es un elemento bloque que es su propiedad display, su propiedad por defecto su valor por defecto de la propiedad display es locked entonces como practica pueden hacerlo con todos los elementos html que conocen hasta ahora para que puedan identificarlo uno por uno y así tengan una mejor idea de lo que hace cada elemento de como se comporta cada elemento bueno, una cosa interesante anotar aquí es que voy a borrar esto de aquí ok, quiero ver si lo menciono aquí el tutorial ok, sí, aparte que tenemos esto ahora aquí un paso importante a notar es que un elemento html tiene un valor en su propiedad display por defecto que es como se comporta desde el inicio pero nosotros podemos cambiar ese valor como lo hacemos cambiando la propiedad display por ejemplo aquí vamos a cambiárselo display y le podemos decir que se comporte inline como un spam y que lo que va a pasar se va a comportar como un elemento inline y así de esa manera fácil podemos cambiar el comportamiento por defecto de cualquier elemento que nosotros queramos siempre modificando su propiedad display bueno eso sería todo por esta sección vamos a pasar a la siguiente gracias